¡No la conducta! ¡Más nada! Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, que no esconde las realidades ni aumenta su esquizofrenia, pues todo se traduce en que es bueno, bonito y barato. En el día de hoy tenemos un programa especial, va a ser un programa que va a exasperar a algunos, que va a generar una especie de paroxismo de la locura, pues venimos con una serie de videos que van a generar controversias, una serie de denuncias en contra de algunos sectores que el presidente Nicolás Maduro ha sabido catalogarlos como la trilogía del mal. La trilogía del mal tiene sus expresiones políticas, tiene sus expresiones económicas y es una especie de fascismo que pretende ufanarse de tener un componente democrático, que no lo tiene, que al contrario tiene unas oscuras relaciones con la ultraderecha, con esos personajes, como por ejemplo Aznar que andaba diciendo que si yo hubiese querido darle un golpe de estado al presidente Chávez lo hubiese hecho y lo hubiese hecho exitoso. Personajes como esos, personajes de la democracia cristiana chilena, vienen acompañando a estos sectores que plantean tumbar al presidente Nicolás Maduro a través de diferentes expresiones, ya sea a través de unas supuestas condiciones objetivas o subjetivas en donde el pueblo salga y pida la decapitación política, por decirlo de alguna manera, de Nicolás Maduro o el tema económico. En este caso en particular, a diferencia del 2002, no todos van a bajar la Santa María, al contrario, van a hacer el uso de la especulación y van a hacer un paro o un golpe económico silencioso, pero que genere dividendos económicos. Ahí está el planteamiento que hace el presidente Nicolás Maduro con la serie de medidas económicas que desde acá las acompañamos y por eso la etiqueta del día de hoy es numeral, chavismo maduro contra la guerra económica. Numeral chavismo maduro contra la guerra económica. Escriba a través de arroba ZKBTV, arroba BTV Canal 8 y póngase las alpargatas que lo que viene es oropo, señores. Así que cómo están muchachos, cómo le va al compañero Fidel Madroñero, el hijo perdido de Lila Morillo y al compañero Mango. ¿Cómo anda Mango? Bueno, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Definitivamente que se pongan las alpargatas los enemigos de Chávez, de la revolución, del comandante obrero Nicolás Maduro porque lo que viene es oropo. Llegó zurda conducta 2.0. La guerrilla comunicacional en la pista activa. Buenas noches a nuestro querido hermano y prócer Osvaldo Rivero. Buenas noches a todos los que se encuentran en este momento a la audiencia de zurda conducta. Por supuesto, hoy un programa especial, como decía Pedro Carvajalino, zurda conducta 2.0. Hoy un programa que va a levantar, como quien dice, el polvo. Ayer, en el día de ayer, el camarada, comandante, presidente, obrero Nicolás Maduro, puso mano firme. Dio un paso muy importante en este proceso de conspiración y de traidores que andan por allí conspirando contra la patria. Estamos hoy impulsando precisamente y apoyando todas esas medidas que asumió el Ejecutivo Nacional. También en la noche de hoy tenemos un invitado especial que ya anda por allí. No voy a decir el nombre, no, lo voy a decir, sí. Voy a decir primero cómo llegó él. Llegó, ¿ustedes recuerdan, muchachos, a la Asamblea Nacional que el comandante Chávez le decía la ametralladora? La ametralleta, le decía, habla como una ametralleta. La ametralleta, Robert Serra, anda por allí, estará con nosotros en breve instante, pero... que lo va a comentar con nosotros aquí, se va a sentar por aquí, va a comentar todo lo demás, todo aquello, ra, 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 ra. Pero vamos con el primer video. Lo que sucedió en el día de ayer parte de la cadena nacional y extractos bien importantes de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional. Vamos con el video y ya regresamos con más de Zurda Conducta 2.0 y estamos en candela, caballeros. Suéltala. Esto no se puede permitir, no lo vamos a permitir. Hay que reaccionar con esto. Yo pido el apoyo de todo el país para defenderlo a usted, compatriotas. Porque es imposible que con todo el esfuerzo que se hace, inversión social, trabajo, salario, beneficios sociales, con el aumento del 40% en inversión en importaciones, 40% para alimentos. No hay país que aguante una guerra psicológica, estas características. Y la guerra y el golpe de Estado que se dio en el 2001-2002 lo encabezaron, ¿quién? Los medios, con otros métodos. Y éste también lo están encabezando, las familias de los apellidos dueños de estos medios de comunicación. Dígame usted, ¿qué país aguanta una guerra de estas características? Titular, y están guindados este periódico en todos los kioscos del país. Es un órgano además de propaganda, ¿no? Guiado allí, guindado allí. Esto es lo que están buscando. Y esto lo repiten por todas las televisoras, por todas las radios, por acá, por allá. Dígame usted el país que acepta esto, compatriotas. Dígame, alguno de los dirigentes políticos de la oposición que se pare, y me diga el país que acepta esto. Llamo a la conciencia de los venezolanos, a todos y a todas, a que derrotemos por todas las vías posibles esto. Esto, miren, desde Miami, claro, Rafael Poleo, muy fácil. Hay que actuar legalmente. Esto no se puede permitir. Esto es guerra psicológica. Para provocar caos, violencia, muerte en este país. ¿Quién puede estar de acuerdo con esto? Solamente mentesco chambrosas por sus aspiraciones personalistas. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, de una manera muy pedagógica, ¿no? explicándole al pueblo venezolano lo que son esos instrumentos de propaganda utilizados una y otra vez por la derecha. Pero el equipo de producción de Zurda Conducta hizo un video animado para explicar dos de los objetivos de estas acciones económicas tomadas por el comandante obrero Nicolás Maduro. Nosotros vamos al video y ya regresamos. Primero objetivo, proteger en un nivel superior al pueblo venezolano de la especulación de la burguesía parasitaria y de todos los mecanismos que han creado para saquear al pueblo. Segundo objetivo, reordenar y reajustar a profundidad y verdaderamente todos los órganos, mecanismos y políticas económicas existentes para estabilizar la producción, el sistema de logística y transporte, el abastecimiento de bienes y productos, el comercio justo y sano, el sistema de administración de divisas y las importaciones del país. Bueno y nosotros seguimos acá en Zurda Conducta 2.0 recordándoles la etiqueta del día de hoy Chavismo Maduro contra la guerra económica numeral Chavismo Maduro contra la guerra económica y en el día de hoy vamos a presentar un reportaje estamos presentando los reportajes así como una especie de... Hay mucho, hay muchas cosas, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Una especie de metralleta audiovisual como... Robert Serra. ...sobía decir el presidente Chávez a Robert Serra que ya está en el estudio y que vamos a tenerlo para hablar sobre diversos temas, pero un reportaje sobre lo que opina la gente, sobre lo que opina el pueblo venezolano que ha decidido arreciar en contra de esta guerra económica, en contra de este saboteo. Vamos a verlo, lo hizo el compañero Osvaldo Ridero más conocido en Los Bajos Fondos como Cabeza de Mango, Manguisge, que bueno, mostró esas expresiones políticas, esas expresiones sentimentales de apoyo a Nicolás Maduro. Vamos a ver el video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. En el día de hoy, nos vinimos al Teatro Cate. Aquí Zurda Conducta va a conocer la opinión del pueblo revolucionario, de las UBCH, de los movimientos sociales y por supuesto de la jefa de gobierno y de Jorge Rodríguez y los candidatos de la revolución. Hoy se dictaron medidas que van a enfrentar la economía, que van a enfrentar a los sectores golpistas. Esto es Zurda Conducta del Teatro Cate con el comandante Chávez. Con el alma y la garganta Me dije así Hay distintos tipos de dictadura. La dictadura de los especuladores y los acaparadores que intentan sembrar angustia, desazón, robo en nuestro pueblo que la vamos a encender sabroso con las herramientas que nos ha proporcionado hoy nuestro presidente Nicolás Maduro en su mensaje a la nación. El equipo de Chávez, el equipo de Nicolás Maduro ha diseñado toda una estrategia para caerle en frente a eso y para que no permitamos la escasez que ha logrado esconder los productos pero Mercal se pone en frente de todo eso. Mercal me va en todo para que tú tengas acceso a tu hallazgo. ¿Me vas a abrir una llave? ¿Qué le parecen las medidas asumidas por el camarada Nicolás Maduro en el día de hoy en cadena nacional? Yo te voy a contestar pergataria pergataria de verdad porque hay que ponerle un stop ya a esta gente porque es mucho abuso que se está cometiendo. Excelente, la estábamos esperando desde hace bastante tiempo ya porque el pueblo organizado conjuntamente con su gobierno revolucionario tiene que ejercer las medidas necesarias para solucionar este problema y este saboteo que nos viene ejerciendo la oligarquía venezolana conjuntamente con sus locales. Nosotros debemos ser un pueblo que se debe estar alerta alerta porque la revolución vale más que cualquier cosa. Mira, la revolución no es una arena pan la revolución no es una mantequilla la revolución no es eso que el imperio quiere demostrar acá en esta guerra. Nosotros tenemos conciencia clara y estamos firmes con nuestro comandante Chávez que nos den un legado y estamos firmes con nuestro camarada Maduro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez no murió! ¡Se justificó! ¡Chávez no murió! ¡Se justificó! ¡Se justificó! Me siento feliz, me siento protegida por un Estado y por una revolución que estamos seguros y seguras que va a seguir adelante tomando medidas. Lo más importante es que estas medidas las acompañe a nuestro pueblo. El presidente Nicolás Maduro lo decía, superar esta crisis y aprovechar esta crisis para profundizarla. Los problemas económicos no es una tarea solamente de él ni de sus ministros ni de sus ministras, es una tarea principalmente de nuestro pueblo. es importante dar una respuesta contundente a los sectores desentabilizadores de la derecha golpista porque ya basta, ya está bueno, no es posible que se le toquen todos estos dólares, todas estas preferencias a los sectores para el alcance de importaciones y después vengan a vender los productos al pueblo con el llamado dólar para ver. de la Chávez que hablaba acerca de cómo enfrentar la guerra económica. Intentaron nuevamente doblegar, poner de rodillas al pueblo de Venezuela, al pueblo de Caracas, un pueblo donde además nació la libertad americana, donde nacieron con la idea y la fuerza y la batalla de hombres y mujeres dignos, la más grande de la batalla que independizaron todo el continente. hoy las medidas económicas de Partido Maduro que nos digan que nos despleguemos, que nos convirtamos todos en el Comité de Defensa de la Economía Popular, que persigamos la especulación, que persigamos el acampanamiento y que sobre todo no permitiremos que nos roben el amor, que nos roben la Navidad, que nos roben el futuro y que nos roben la victoria. No permitiremos que nos roben el amor, por supuesto que no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que nos roben la Navidad, tampoco lo vamos a permitir. El objetivo de la derecha está muy claro y es dividir, es hacer de este pueblo un pueblo blandengue, tratar de desmoralizar la fila revolucionaria, cosa que por supuesto no van a lograr. Ahora, hay ciertas cosas que están pasando en el mundo que han ocasionado un gran escándalo, y les hablo de la visita del asesino fascista Capriles a la sede del Vaticano. Como poseído por una suerte de demonio, Capriles pareciera haber desarrollado una nueva y oscura afición. Aunque esto suena más bien innecesario, dado que por lo general cada pasión y cada capricho suyo son siempre oscuros, además de enviar con criminal arrogancia a sus seguidores a descargar su arrechera, de iniciar impugnaciones a diestra y siniestra, de promover auditorías y reconteos y de ser aficionado a perder elecciones una y otra vez. Enrique Capriles ha iniciado un nuevo peligroso hobby, escuche bien, atropellar peatones, así como lo oye. Ahora Capriles hace de este nuevo deporte, un evento internacional atropellando a una desprevenida mujer en Roma, Italia, a la salida de su encuentro con el Papa Francisco, mujer a la que por supuesto el candidato perdedor abandonó a su suerte y sin el menor remordimiento. Así andará de mal el alma del oscuro asesino fascista y eterno perdedor que ni las bendiciones del sumo pontífice consiguen apartarlo de la fatalidad. Así es la derecha venezolana, sombría, inmoral, delictiva, cruel, oprobiosa y vacía. Así es el líder de la oposición, así son la mayoría de sus pequeños insignificantes dirigentes. No les basta atropellar al pueblo con esta odiosa guerra económica. Tiene que llevárselo por delante literal y retóricamente hablando. Alerta pueblo que el loco anda suelto. Dios nos libre. Se imaginan a usted a Capriles como la nueva expresión del águila del cristianismo de San Agustín de Santo Tomás. Bueno, no, nada de eso. El tipo ni siquiera tenía 10 minutos de ver al Papa y ya salió atropelló a una señora y como lo hacen los pelucones siguió y ni siquiera se bajó a ver cómo estaba. Esa es la derecha pero usted vamos a ver el video de qué fue lo que pasó y yo quiero que el pueblo observe muy bien el gesto de este señor Aveledo que él va en su carro saliendo del encuentro cerquita de Dios, cerquita de Dios. Vamos a ver qué tan cerca de Dios están estos personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cerquita de Dios Cerquita de Dios Bueno, yo le voy a decir el gallo porque duró 20 minutos nada más oíste, 20 minutos fue lo que duraste ahí adentro pero bueno como todas las cosas en la vida y en el mundo ya empezaron esto con el chaleque como siempre yo sé que iban a chalequear ¿qué hizo? ¿qué hizo? no le voy a decir pero bueno 20 minutos como que duró era allí pero como todo pero volviendo a la seriedad de este programa porque yo soy lo más serio que hay en este programa ¿cómo no? sin duda yo siempre ando riendo tiene que ver con lo que han publicado algunos medios de comunicación de circulación algunas páginas han hecho un escándalo y publican algo que dice así por aquí ¿lo tienen por ahí en digital por ahí arriba? sí, cerquita de Dios ¿verdad? vamos a poncharle vamos a poncharle cerquita de Dios aquí dice mira ahí está cerquita de Dios cerquita de Dios es un video que vamos a ver ahora que tiene que ver con los caídos el 14 de abril cerquita de Dios son los testimonios de estas personas vamos con el video ya regresamos con más de zurda conducta que también está bien cerquita de Dios yo no sé si yo pero bueno a lo mejor pues no me quiero encontrar con ese señor por allá Caprini te lo voy a decir voté por ti porque mis hijos son chavistas mis sobrinas mis familiares todas son mayoría son chavistas pero lo único que te voy a decir lo que vos hiciste fue muy mal de salir tu gente a matar a estas personas estas inocentes esta niña que lleva mi sangre la atropellaron con su familia no es justo Caprini Caprini yo te tenía mucho cariño mucho aprecio por este momento te odio te aborrezco como presidente no te quiero porque hiciste eso no deberías hacer lo que hiciste no tienes perdón de Dios fuera aceptar tu derrotas no así con las manos tan sucias como lo hiciste te odio te detesto con toda mi arma y no te voy a perdonar lo que has hecho mira pueblo de Venezuela aquí el que mataron no fue un perro que esto no se quede así que tiene que aparecer al culpable de esto que pasó porque nosotros caeríamos este muchacho mi sobrino la familia aquí está todo fíjese el sufrimiento que tiene la familia aquí un muchacho trabajador que trabajaba en el hospital de universitario era cabeza de familia que indignación tenemos nosotros Caprini es el culpable de esto y tiene que pagar por esto eres un todo la gente que pará en la calle es Caprini hay alguna alguna gente que está planteando sacar al presidente Nicolás Maduro para tratar de tratar de espiar sus culpas o tratar de olvidarlas de lanzarlas a la ignominia nosotros como zurda conducta no vamos a permitir y al menos desde este espacio televisivo vamos a seguir pidiendo y clamando justicia porque fueron 14 personas o 13 personas parecido en el año 2002 que con los francotiradores asesinaron a 13 personas bueno ahorita este señor que está tratando de santificarse o buscar la extrema unción para convertirse en una especie de apóstol político pues bueno quiere que nosotros olvidemos que asesinó que sigue conspirando que tiene las manos manchadas porque está tratando de plantear nexos con el uribismo con el narcotráfico con el paramilitarismo que fueron los que están y los que siguen operando como células durmientes como lo que está pasando por ejemplo en el caso particular en Barquisimeto en donde en la comuna Maizal sigue por una experiencia exitosa de organización popular en la comuna Maizal siguen infiltrando paramilitares estos personajes tienen la conciencia negra o tienen la conciencia turbia al pretender que nosotros vamos a hacer una especie de gobierno de transición en donde Nicolás no afecta los intereses de ellos pero que también permite que estos personajes no vayan a la cárcel a la cárcel deberían ir más allá de ese periplo decadente más allá de esa especie de odisea de un asesino confeso como lo es Capriles nosotros deberíamos estar haciendo permanentemente el llamado para que estas personas y estos mártires no se queden o no los olvidemos al menos esos dos niños que murieron el 14 y el 15 de abril al menos debería haber justicia y por eso lo estamos pidiendo y para que ustedes se den cuenta de lo que denunció el presidente Nicolás Maduro para que recordemos porque estos personajes si llegaran a llegar al poder lo que plantearían es fosas comunes y hornos crematorios para desaparecer las pruebas de las personas asesinadas por cuestiones políticas vamos a ver la reunión del otro asesino Leopoldo López que también debería estar preso no solamente por corrupto sino por seguir llamando a supuestas revueltas masivas y acabar con el presidente Nicolás Maduro en el año 2014 vamos a ver el siguiente video porque recordar es vivir esta noche me he reunido con Leopoldo López figura joven con un gran liderazgo precandidato por la alternativa democrática de Venezuela Leopoldo está comprometido con la recuperación de la seguridad como un camino necesario para recuperar la producción para hacer sostenible las políticas sociales que permitan superar la pobreza para poder tener una Venezuela con una clase media democrática en permanente en permanente prosperidad siento toda la solidaridad por la democracia de Venezuela a mi edad después de haber tenido la fortuna de ser presidente de Colombia en dos ocasiones con una defensa total de la seguridad de los valores democráticos uno tiene todos los sentimientos en favor de la democracia de los vecinos de los hermanos además me preocupa muchísimo que la hermana Venezuela se fuera a consolidar como una dictadura como un imperio de destrucción de la producción y al mismo tiempo como un refugio de criminalidad por eso nos hemos reunido esta noche con este gran líder uno de los candidatos de la alternativa democrática Leopoldo López hoy Venezuela es un país que está enterrado en la delincuencia hoy Venezuela es mucho más inseguro que Colombia hoy Venezuela tiene una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes 60 homicidios todos los días ocurren en nuestro país es el principal problema de los venezolanos en cualquier rincón de nuestro país en las grandes ciudades en los pequeños pueblos yo estoy convencido que la Venezuela del crecimiento de la prosperidad de las oportunidades del empleo para los jóvenes la Venezuela que logre superar la pobreza y construir una inmensa clase media pasa por garantizar la seguridad y por eso el día de hoy con muchísimo con mucha alegría tuvimos un encuentro largo sobre muchos temas pero focalizados principalmente en cómo recuperar la seguridad de Venezuela ese señor que usted ve ahí que señala este gobierno es un gobierno dictatorial de sumergir a Venezuela en una especie de proceso político debilitado donde la delincuencia reina no sé qué bueno ese mismo es el embajador de la narcopolítica el creador de los paramilitares es decir ese señor que está ahí es el que comanda los ejércitos que escúcheme bien no es retórica es literal prenden una sierra y pican a sí mismos descuartizan dirigentes campesinos dirigentes estudiantiles ese mismo creó los grupos irregulares que establecieron el sicariato político en Colombia esos que representan los antivalores políticos son los que quieren venir a criticar el proceso revolucionario que se vive en Venezuela que no se construye de otra manera que democráticamente y como esto se construye democráticamente y como estamos en un proceso legítimo tenemos un gobierno legítimo tenemos un gobierno eficiente nosotros vamos a ver un video que yo diría Pedro y Mango que conforman los trailers de la película porque esto apenas está comenzando que es la lucha incesante contra la corrupción y ese vicio del caribismo vamos con el ministro García Plaza y después del video vamos al corte más adelante llega la metralleta nuestro hermano y amigo camarada Robert Serra ya venimos hemos abierto y revisado 47 contenedores de empresas privadas que declararon mi comandante productos por 12 millones 799 mil dólares y el precio real verificado por José David Cabello en el CENIAS solamente llega a 1 millón 358 mil bolívares o sea dólares perdón estamos hablando de 11 millones 10 millones 921 mil dólares de estafa la nación nosotros nos encontramos acá con Joel Espinosa director de proceso del ministerio público y Herrera Ruso también jefe del regional número 2 es aberrante es vergonzoso lo que nosotros acabamos de encontrar acá y por eso la justificación cuando usted señala en los objetivos que usted dictó al pueblo venezolano y especialmente al pueblo popular a la fuerza armada y al gobierno nacional el primer objetivo es la protección del pueblo esto es una protección a nuestro glorioso pueblo venezolano heredero de las glorias de Bolívar y heredero y hijos del presidente y comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Por qué me tiro la pieza aquí? ¿Por qué me tiro la pieza aquí? ¿Por qué me tiro la tijereta? Continúa su reconducta ¿Quién tiene la hora por ahí? ¿Quién me dice la hora? ¡11 y 36! ¡11 y 36 minutos! ¡Continuamos! ¿Estamos en vivo? ¡Sí! Así mismo es por supuesto ¡Viva! ¡Sabor! ¡Alegría! ¡Estamos en el Caribe señores! ¡Estamos alegres! ¡Una revolución para todos y para todas que despacha siembra alegría siembra amor siembra profundidad y hablando de profundidad y de amor por ahí andan algunos amargados que andan autoconvocando una supuesta marcha dice así activo por allá ponme la imagen Voluntad Popular dirá presente en marcha autoconvocada dice lo siguiente esto aparece en en el nuevo país en el nuevo país ajá lo escribe Andreina Pérez este miércoles a través de un comunicado del partido Voluntad Popular se solidarizó con la concentración denominada marcha autoconvocada prevista para el próximo 9 de noviembre por esta razón oído oído con esto cámaras oído con esto público oído con esto fiscalía oído con esto tribunales oído con esto todos los organismos de seguridad del estado por esta razón la torta no solo envió un mensaje de apoyo a los ciudadanos que planificaron la movilización sino que publicó las directrices para sus activistas ustedes verán lo que pueda suceder el día sábado con la famosa marcha autoconvocada hoy Andrés Velázquez en una entrevista que le hacía a Vladimir en el otro canal que está por allí comentaba precisamente que él no tiene nada que ver con eso pero si hay que solidarizar se solidariza será que les da culillo como frentió el comandante Hugo Chávez que si dio la cara y asumió responsabilidades será que no las tienen bien puestas para decir yo si lo hago bueno vamos con un video precisamente de Leopoldo López y una posición bien ambigua allí vamos a escucharlo y ya regresamos con más de surda conducta y ya está por ahí la metralleta Robert Serra también hay una visión de país que a pesar de la riña política la gente quiere que haya entendimiento que haya reconciliación fíjese precisamente hoy Enrique Capri tuvo una audiencia con el Papa Francisco y él pedía entendimiento y diálogo yo me pregunto ¿hay voluntad de diálogo de parte de la oposición de parte de Leopoldo López de sentarse con un presidente al cual ustedes no reconocen? no, ciertamente que nosotros hemos tenido la vocación de diálogo en todo momento ahora el diálogo en este momento fundamentalmente es con los que quieran sacar al país de este desastre el principal promotor de la confrontación del odio porque es odio incitación a la violencia al odio es Nicolás Maduro lo volvió a hacer el día de hoy en cadena nacional es decir el que hoy está planteando profundizar la división del país es Nicolás Maduro y yo te digo algo con el corazón en la mano yo no tengo ninguna duda que para nosotros sacar el país adelante para poder reconciliar al pueblo venezolano tenemos que salir del gobierno de Nicolás Maduro no hay manera que el gobierno de Nicolás Maduro sea un factor de entendimiento yo estoy absolutamente convencido que para lograr la conciliación en el marco constitucional eso es importante claro lo podemos hablar ay Dios mío Dios mío bueno ahí está la expresión del fascismo político y para el día de hoy hemos decidido invitar autoconvocar como la marcha del 9 en solidaridad con mi madre en solidaridad con Robert Serra a Robert Serra para que hablemos de este tema de las medidas económicas Robert buenas noches bienvenido a este programa Sorte Conducta buenas noches muchachos en primer lugar a ustedes y a todos los usuarios y usuarias de BTV mira pero yo debo empezar antes de hablar de las medidas económicas hablando del trono que volvió a ser bueno fíjate mira lo que él dice hay que contextualizar lo que él dice él dice y es su concepto democracia para empezar es inviable que el país salga adelante con el gobierno de Nicolás Maduro él empieza desconociendo la voluntad del pueblo venezolano un tipo que anda bueno buscando a ver cómo se roba la atención del pueblo venezolano cómo genera un show yo lo vi hace poco tumbando una estatua tú no ves que él anda en una de estas de fascismo Nicolás lo calificó muy bien del trono el país sabe por qué le dicen el trono definitivamente tiene que estar bajo alguna sustancia no normal para actuar como actúa este sector radical que representa la trilogía del mal y hay que darle a cada quien su lugar está la ungida por el imperio que ya se cree presidencial tienen que verla en los pasillos de la asamblea yo la vi en el aeropuerto de portuguesa de portuguesa no de Marquisimeto que viajé el miércoles estaba en portuguesa presentando a Bolívar el hombre y fue una sensación muy extraña yo pensé que había amor y no había amor ahorita yo odio ese enfrerado pero además ella anda ahorita decidida a convertirse ella se siente presidenta ella siente que es presidenta mientras anda el trono en esto y el otro bueno absolutamente desubicado en su deseo de ser otra cosa para lo que él no se eligió que lo eligieron los mirandinos y ahora anda tú lo ves allá atropellando gente yo no había visto ese video que pasaron ahorita excelente Fidel excelente muchachos donde observamos a Capriles un acto de atropello real contra la gente sin importarle absolutamente nada yo quiero además de eso suscribir algo que es un clamor de nuestro pueblo que es el deseo de que le pongamos el cascabel al gato no podemos seguir tolerando acciones como esta y como lo dice Diosdado más temprano que tarde la justicia les llegará a quienes ya han violentado la constitución en varias oportunidades a quienes siguen jugando con la voluntad del pueblo y a quienes siguen buscando lo que no se les ha perdido miren no se equivoquen están a tiempo de reflexionar no se metan con el pueblo de Chávez con el pueblo movilizado en las calles un pueblo que está decidido bueno hacer unas navidades tempranas nosotros estamos en navidad estamos felices estamos en las calles estamos trabajando pero no se equivoquen con nosotros dejen quietos a quien está quieto y nosotros estamos convencidos de que nuestro pueblo tiene claridad política y por eso las medidas ayer oportunas de nuestro presidente Nicolás Maduro en el tema económico a quien subestimaron para ellos debe ser muy contradictorio ver a ese autobusero que ellos tanto subestimaron hablando de economía con la precisión con la que lo hacía Nicolás Maduro hoy los venezolanos estamos orgullosos de nuestro presidente orgullosos de nuestro gobierno pero sobre todo orgullosos de nuestro pueblo ayer ustedes descubrían un acto que lo vi hace unos minutos también acá en el cual todas las unidades de batalla Bolívar Chávez se constituyen en defensores de la economía popular nosotros vamos a garantizar una victoria el 8 de diciembre pero además vamos a garantizar que este pueblo tenga felices navidades aunque ellos sufran Robert Serra amigo, hermano hay hay un tema importante que nosotros podemos debatir ahorita y es que se ha dicho no, la oposición tiene un plan pero ya el plan arrancó Robert el plan está ahí te voy a poner un ejemplo voy a llamar a Caibo unos delincuentes aliados con algunos sectores y es muy importante que se resalte eso ellos dicen que la protesta no es política pero trancaron las calles pero secuestraron unos buses en la Universidad del Zule y te estoy hablando de personajes que tú conoces porque tú nos apoyaste muchas veces en la lucha contra esos nefastos estoy hablando por ejemplo de Jormán Varilla de Udo García ellos hoy que son delincuentes cobran vacunas uno tiene expedientes por vender droga en las escuelas y el otro por secuestrar los estudiantes profesionales los estudiantes profesionales porque además eso después de un tiempo ya no aspiran ya al título sino a la jubilación quieren salir jubilados de la universidad bueno mira ya los rectores no le entregan el título sino la pensión no hay que esperar un amor mayor ese tipo no sé cómo no Robert y es que él entró a la universidad y yo no había nacido y yo no había nacido claro pero yo le decía yo voy a ir para el acto de muchos de ellos pero no porque yo quiera sino porque se van a graduar con los hijos míos entonces yo voy a compartir el acto con ellos se van a graduar con los hijos míos tengo que ir para el acto de ellos yo estudió con conmigo de Jorma Amarilla no 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 Jorma cuando entró a la universidad yo estaba todavía en otras en otras esferas ahora ahí ahí están los hechos ya comenzó la guarimba comenzaron los actos de desestabilización cuál debe ser la respuesta del pueblo revolucionario mira yo te voy a decir Nicolás hablaba ayer y desmontaba el plan colapso total ellos han intentado analizarlos fíjate que cada vez que ellos se ven rodeados como saben que están hasta el cuello metidos en un plan desestabilizador y golpista lo banaliza entonces tú ves que para ellos una gracia que es que bueno somos unos paranoicos nuestro pueblo tiene que estar movilizado frente al plan colapso total que ya lo había denunciado el presidente sobre todo en esto que habían denominado el octubre rojo ellos querían darle un golpe al pueblo en el mes de octubre nosotros ya llegamos a noviembre y nosotros estamos convencidos ayer Nicolás decía que algunos de ellos los están aguantando el 8 de diciembre porque hay unos que ya están locos ellos de verdad que la guerra psicológica merita de psiquiatras bolivarianos algunos de ellos son bipolares pero otros son esquizofrénicos bipolares porque por ejemplo un tipo que nos dijo a nosotros que le robaron las elecciones que él ganó pero que Tibisay le quitó los votos y que ese CNE le chorió sus votos ¿cómo va a volver a convocar para elecciones con el mismo CNE? es bipolar Capriles bueno entre otras cosas tiene otras cosas pero yo no soy psiquiatra yo no soy psicólogo yo soy abogado o sea tú no eres como la diputada esta ¿cómo es que se llama? la diputada la que dijo que Diosdado tenía mirada la mirada Dinora Dinora Figueroa la verdad que no se le olvide que Dinora tiene el poder de observarte y controlarte por ejemplo era algo así como que Diosdado te miraba y escuchaba lo que tú decías le tienen miedo no 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 de verdad cuando Diosdado estuvo aquí sentado yo no pensaba nada porque yo decía el tipo me está escuchando no de verdad ya nos ha afectado personalmente inclusive 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 muchos de ellos dicen no que Capriles quería estar cerca de Dios y la gente dice no de Jesucristo ¿y por qué Dios no? pues puede ser dado Dios dado claro esto si ya la vaina se está poniendo dura no quería pero fíjate en el tema de esa diputada por cierto que ella ella también cayó en su propia bipolaridad y en las propias contracciones que ella tenía ella generó un documento hace algunos años contra Ledesma ella firmó un documento donde decía que bueno imputaba a Ledesma frente a la Fiscalía por corrupto y ahora su candidato a la Alcaldía Metropolitana esas son las contradicciones de esta oposición pero te decía que hay un sector bipolar que es el que bueno quizá está más aguantado para el 8 de diciembre hay unos no hay unos desquiciados que ya definitivamente perdieron el control se volvieron locos entre esos yo creo que está el trono que ya están bueno apostando a una agenda violenta de calle a esto de buscar la movilización de buscar no sé si una alzar al pueblo creyendo que el pueblo pudiese ir contra quien lo ha empoderado que es la revolución creyendo que los caracasos se decretan además por deseos por deseos de Leopoldo vamos a hacer un caracazo si un caracazo con creyendo todo sale con creyendo además que se borraron 14 años de formación ideológica del comandante presidente que nos enseñó claramente que la revolución estaba definitivamente marcada en una lucha de clase que el presidente Chávez nos dejó claro quien era el enemigo histórico y que ahora Nicolás lo ha calificado como se llaman oligarquía parasitaria porque son oligarcas porque tienen mucho real y segundo porque son unos parásitos porque se eligen a cargos de elección popular pero luego ni siquiera dan la cara ¿cuál es nuestro llamado? bueno fíjate a la movilización y a la organización nuestras unidades de batalla Bolívar Chávez tienen que estar activadas en todo el país pero además el proceso electoral del 8 de diciembre nosotros tenemos que entender que no es un proceso sencillo no es suficiente votar compatriota tenemos que ir a votar y a defender la voluntad precisamente a votar a defender esa continuidad del proceso a defender ese proyecto revolucionario el día sábado hay una el día sábado y el domingo tengo entendido que hay una movilización un simulacro del sector revolucionario un simulacro operativo de todo como sabemos de la maquinaria y todo aquello pero el día sábado están convocados también los autoconvocados supuestamente por el twitter y todo lo demás a una movilización en Caracas ¿pudiesen coincidir estos dos eventos? ¿qué sucedería? bueno fíjate yo no sé si ellos están buscando su agenda de violencia que yo creo que les conviene este sector que anda en la necropolítica que les encanta la política de la muerte ahora nosotros ¿qué vamos a hacer el día sábado y domingo en todo el país? vamos a probar nuestra maquinaria electoral ¿cómo lo vamos a hacer? con un simulacro ya tú lo mencionabas que fue convocado en el caso de Caracas nuestras 881 unidades de batalla Hugo Chávez se van a encontrar en los centros electorales y desde ese punto vamos a hacer una asamblea para explicar la importancia del proceso electoral del 8 de diciembre para checar a nuestros testigos electorales para afinar todos los detalles necesarios para poder obtener la victoria que estamos convencidos que vamos a obtener el 8 de diciembre por eso vamos a hacer el simulacro ojalá ellos no intenten no solo sabotear el simulacro que en todo caso sería lo menos lo más sencillo que se le puede ocurrir a una oposición como esa tan desquiciada y tan esquizofrénica pero que no se les ocurra bueno una agenda violenta que intente buscar la primera plana que están necesitando para ver si alguien necesitan primeras planas las necesitan sobre todo para ver si alguien desde afuera los auxilia porque son tan inectos que aquí no han podido conseguir definitivamente desmoralizar al pueblo así mismo hay que decir lo que quieren desmoralizar a nuestro pueblo nuestro pueblo por el contrario se les adelantó y llegó una navidad temprana Nicolás ha traído la navidad temprana el pueblo está movilizado en las calles alegre y preparado para la batalla del 8 de diciembre que esperemos no le genere mucha rechela a propósito de titulares señores nosotros quisiéramos titular pendiente por allá arriba polichacaos golpean salvajemente a un joven y su madre frente a la sede de la UNEFA ese es el acuerdo y la cooperación de seguridad con Álvaro Uribe y Belé ahí está la imagen polichacaos golpean salvajemente a un joven y su madre frente a la sede de la UNEFA la mamá del joven que estaba siendo golpeado trabaja en la UNEFA por lo que acudió corriendo a tratar de evitar que quisieran que siguieran golpeando a su hijo inmediatamente fue golpeada por los funcionarios esta es la expresión esta es la creación de una supuesta policía ética policía que está preparada cuerpos policiales no todos porque en Polisutre hay camaradas en Polichacaos hay camaradas hay gente honesta hay gente honesta pero hay estos sectores que van a activar en cualquier momento ante un plan que ya no están diciendo Robert y del que además hay precedentes históricos porque aquí en abril hay que recordar el uso que se le dio a la policía metropolitana hay que ver como comisario de la policía metropolitana la sacaron contra el gobierno pero Robert ¿qué hacer frente a un personaje creador de Polichacaos bueno no es creador pero uno de esos personajes que fue jefe y que todavía tiene sus adeptos que está diciendo que va a sacar a Nicolás de 24 y el alcalde de Chacao o Graterón que es de la tendencia de precisamente lo que es popular nosotros deberán lamentamos que ellos estén entre esta violencia y el inspector Manacho que es el que tienen ahí en la alcaldía de Sucre ¿se acuerdan? de cartón bueno ellos cargan a unos policías de cartón en Petare para poder dar respuesta al pueblo de Sucre por eso yo ruego a Dios llegue rápido el 8 de diciembre para que Petare tenga un alcalde de la talla del Potro Álvarez pero además hay que decir lo siguiente ellos andan en esta hay que recordar el comportamiento de esta policía y yo creo que se trata de colocarle el cascabel al gato hay un sistema judicial hay un estado de derecho en Venezuela nosotros llamamos a los órganos competentes mira llega un momento en que ya estas declaraciones se convierten en hechos públicos notorios y comunicacionales hay que recordar que este señor decía este mismo trono que no aguantábamos seis meses con Nicolás Maduro la única vía constitucional que ellos pudiesen activar la más cercana es el referendo y para eso debiera pasar la mitad del periodo presidencial así que ellos están hablando de una vía alternativa y la otra la presunta ungida por el imperio norteamericano para ser presidenta en un audio que nosotros transmitimos hablaba de una vía no electoral o sea que ellos están confesos ellos son unos malandros confesos pero fíjate Robert yo te observaba en estos días hablando en un programa que fuiste a mediodía hablaba precisamente de ese tipo de operaciones pero no llegaste muy allí pero hablaba precisamente de un auge en un sector de Caracas donde tú eres diputado el caso del observatorio el guarato hablaste del auge de la delincuencia en ese sector pero hay algunos vecinos que comentan también que existe grupos paramilitares vinculados precisamente a narcotráficos que no son no es la satanización que han hecho de los movimientos sociales ni de los colectivos que vienen haciendo una labor social en ese sector bien interesante fortaleciendo el poder popular y lo han satanizado por el contrario grupos afectos al alcalde mayor Antonio Ledesma vinculados y la gente sabe quienes son utilizan armas de fuego utilizan operaciones paramilitares en contra de los seguidores de la revolución yo te agradezco que saques ese tema sobre todo porque yo en esa oportunidad no pude desarrollarlo como tú mencionas pero nosotros tenemos elementos muy sospechosos que nos hacen pensar de operaciones paramilitares por ejemplo en el guarataro o en el sector del observatorio del 23 de enero y yo no tengo duda de eso yo incluso lo conversé con el propio ministro Rodríguez Torres a quien le entregué datos a quien le entregué información por tratarse de un modus que no es normal modus operandi que no es normal incluso puntualmente contra dirigentes nuestros en horas que buscan desmovilizar o generar sus obras en la comunidad y yo personalmente como diputado que soy de esa combatiente parroquia 23 de enero orgulloso de todos mis colectivos de todos los grupos de trabajo de toda la comunidad organizada del guarataro de la sequia de los eucaliptos me comuniqué con el ministro Rodríguez Torres a quien le pedí bueno que entrara a abordar con los organismos de inteligencia del estado porque pareciesen haber pues algunas operaciones que ya rayan en eso que tú mencionabas de parecieran ser operaciones paramilitares contra los dirigentes buscan este impacto de desmovilizar a los sectores bolivarianos que hacer frente a eso mucha conciencia mucha movilización y sobre todo eso es a veces nos permite verle la cara a la derecha yo lo comentaba también en ese programa que a veces uno decía bueno estos están locos pero no es lo mismo que por ejemplo lo que yo viví en la Feria de la Católica cuando yo vi 400 tipos de eso agrediéndome en la Universidad Católica Andrés Bello yo dije de verdad son fascistas así mismo mira Robert antes de ir y de escuchar el himno más vergatario de Venezuela nosotros quisiéramos pasar un video de un reportaje que hizo el compañero Fidel Madroñero en Maracaibo con Omar Prieco en San Francisco al cual le mandamos un mensaje y un saludo al panita Omar Prieco en términos de administración vamos a ver este video y al regreso después de la 12 vamos a demostrar como el señor Carlos Ocariz se convierte haciendo propaganda al PSU y pareciera PSUVista usted no se puede perder después de la 12 que viene el topo 8 que vamos a seguir con Robert Serra como Carlos Ocariz le está haciendo campaña al PSUV no se lo puede perder vamos al video y ya regresamos después del himno con las palabras sentidas del presidente Chávez cantando el himno de la República Bolivariana de Venezuela bueno bienvenido al equipo a Fidel al equipo sur de conducta un honor de la revolución poder contar con ese equipo de venezolanos jóvenes que están dando la batalla comunicacional la bonita batalla comunicacional derrumbando lo que durante muchos años acá paró lo que fue el medio informativo de nuestra Venezuela hoy tenemos una patria liberada y liberadora por eso hoy bueno vamos a una de las de las acciones del gobierno de calle del gobierno de San Francisco vamos a estar visitando el sector de San Ramón vamos a estar con nuestros consejos comunales con nuestras VCH vamos a aumentar las VCH rumbo a otra victoria el 8 de diciembre victoria popular victoria del pueblo en honor a la lealtad y al amor de nuestro comandante supremo Hugo Chávez vamos a entrar a la comunidad bueno nosotros estamos en este momento acabamos de llegar a acompañar a nuestro candidato el alcalde Omar Prieto quien va a la reelección y bueno es el amor con con el que lo recibe el pueblo de San Francisco miren miren que hermoso que importante mantener un liderazgo que se vaya adentro que reciba al pueblo alcalde señor alcalde como se siente usted que está caminando no lo dejan caminar bueno aquí pero hay una unas peticiones que el pueblo bueno ante la respuesta de nuestro gobierno bolivariano bueno y lo que nos dejó legado el comandante Chávez es la captación de peticiones a través de una carta ahí nos expresan toda la necesidad como se siente y nosotros bueno ante la respuesta inmediata este es el desbordamiento de un pueblo que incluso quiere que le respondamos de una vez aunque es inmediata la respuesta bueno nos sentimos contentos esta es la revolución gracias ahora este alcalde que nos brinda seguridad nos brinda salud nos brinda educación universidad aparte de la universidad nos brinda becas y rutas estudiantiles esto es una maravilla de gobierno y la juventud y sobre todo el frente estudiantil universitario apoyándolo dame un diagnóstico rápidamente cómo ha sido el cambio de que Omar Prieto es alcalde aquí en San Francisco de que Omar Prieto es alcalde bueno sumamente satisfactorio si ustedes pueden ver la gestión anterior a esta gestión son cuatro años Fidel que tenemos universidad materno terminal de pasajeros tenemos el oncológico que estará para la próxima semana Bansur y la beca Simón Rodríguez beca que estará para los estudiantes de la universidad aquí en San Francisco y también próximamente a finales de este mes se estará dando el impulso y el reimpulso de la beca el Padre Vilche más de 400 becas para el sector de educación media fíjate como aquí la juventud en todos los ámbitos en todos los espacios está apoyando a nuestro alcalde y en todos los espacios iremos con la victoria el 8 de diciembre San Francisco definitivamente cambió cambió porque creció con nuestra universidad crecemos económicamente crecemos culturalmente tenemos el Instituto de Cultura Juan de Dios Martínez tenemos el FIJU cultural tenemos el Terminácemos Bolívar y principalmente la universidad lo mejor del universo ella nos dijo Omar necesitamos la pintura para las 25 familias ok aquí le voy a hacer entrega a ella la profesora nos va a hacer el honor de entregarle la orden completa ellos nos pidieron un aporte prestamos a entrar una buena cantidad a cada uno para que vayan corriendo a bicolor mañana a retirar sus materiales y aquí atrás va a estar el equipo de Enrique para entregarle a cada uno su certificado para que vaya a retirar su material ok gracias profesor gracias por acompañarnos siempre ya nosotros terminamos a partir de ahora usted se va a descansar o tiene otra jornada posterior a las 5 horas aquí nos incorporamos a otras reuniones administrativas de trabajo de organización está el comando ahorita político en la estructura del 1x10 y no descansamos ni vamos a descansar seguimos el rumbo que nos marcó el comandante Chávez y no descansaremos hasta que la patria esté totalmente liberada de una conciencia bonita para nuestro pueblo bueno sin duda alguna nosotros finalizamos este surdo reportaje impregnados de la mística del pueblo gustosos de acompañar a un hijo de Chávez y nosotros tampoco descansamos la guerrilla comunicacional sigue en la calle enfrentando a la canalla mediática y a los enemigos del pueblo para ustedes Fidel Madroñero desde San Francisco Estado Solia muy buenas noches tengan todos señores y señoras cerquita de Dios cerquita de Dios hablando un poco de religión creo que lo más cerca que ha estado una persona en vida ha sido el gol de Maradona porque atropellando gente Capriles lo más cerca que llegará será el purgatorio pero veamos un poco que fue lo que le dijo el papa al señor Capriles veamos a continuación la fotografía por favor che boludo pero pero el tipo me dijo que era presidente que pelotudo que pelotudo y así comenzamos con las noticias de hoy pues resulta que calle 13 compuso una canción en colaboración con el fundador de Wikileaks Juliana Sanz que trata sobre la manipulación informativa de los medios de comunicación en un pequeño video de un minuto de duración vean un poco de lo que se avecina con este par de dos y si acerca la línea policiaca los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca utilizaremos sus ideas y las manipularemos para construir la canción vamos a hablar en contra del periodismo mediocre pero usando sus voces explica residente a Sanz en el video que acabamos de ver pero también en materia nacional tenemos que Enrique Capriles va a grabar una canción con Karina desde mi ventana te veo pasar en el autobús hay Nicolás que rabia desde mi ventana ay señores pero entrando en otro tema la costumbre necrofílica de la oposición de hacer chistes con el recuerdo del comandante Chávez tal vez burlarse de una persona con cáncer burlarse en su convalescencia y por supuesto ya estando muerto es un placer para la derecha venezolana en esta foto vemos a Chávez a Tare Galsami y a Héctor Rodríguez encima de un tanque con referencia al 4 de febrero pero claro imaginemos por un momento que se me salga el fascismo y me burlara de la misma forma que tal sonaría quizás de Pompeyo Márquez que hace tiempo que se murió pero no le han avisado que le recogen tanto el vómito que la silla de ruedas en la que está parece una basenilla o simplemente dijera que por fin las mandarinas volvieron a la patria porque tanto chupar las Oscar Llanes estaban en escasez señores no hay nada gracioso el burlarse de los enfermos ni de los muertos porque a todo cochino le llega su sábado si no recuerdan a Leopoldo Castillo que tanto que se burlaba del cáncer del presidente Chávez y terminó amarrandose las hemorroides con los tirantes que se colocaban en el programa cuando le explotó el cáncer así que para terminar el humor en sí mismo no funciona desde el odio ni la irracionalidad es un acto creativo donde debe generar risa y no es cosor ni vergüenza por el otro y aunque le siga molestando el recuerdo de nuestro presidente eterno Hugo Chávez les dedico esta foto y así terminamos con las noticias del día de hoy ¡Vamos muchos! señores seguimos nosotros por acá con Robert Serra con diversos comentarios que se están generando a través de las redes sociales es más quisiéramos ponchar los tweets que están generándose con la etiqueta chavismo maduro contra guerra económica vamos a posicionar esa etiqueta tropa 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 ahí escribe arroba worko gordo pueblo chavismo maduro contra guerra económica vamos a unirlos todos y no prestarnos al juego de los especuladores arroba 1111 ADN seamos portavoces de la verdad y no del apoyo a la especulación en contra del pueblo chavismo maduro contra guerra económica miguel 07 duro contra los especuladores conspiradores están dañando nuestra patria chavismo maduro contra guerra económica léete uno ahí Robert dice arroba yeye huitián chavismo maduro contra guerra económica hay que darle la madre a consecomercio pedicámara y sus aliados no a la guerra arroba leydecker 444 léelo ahí mango capriles como el pure francisco no me trató bien salí descargué me rechera con esa señora que tenía pinta de castro comunista bravo señores la gente escribiendo con la etiqueta chavismo maduro contra la guerra económica aquí se arroba topocho show set acá el 16 de noviembre me presento en el café caramba mira por cierto mándame el traje acuérdate que si ese traje es de dios dado también el traje me corresponde a mi tienes que mandármelo topocho estaba pendiente ese día y te sigo permanentemente el traje porque a cada coche le llega a su auto tú lo dijiste así mismo mira tenemos que pasar un video robert marco topocho topocho fidel madroñero en donde una especie de fallo de su conciencia como el de marquina te acuerdas como el de marquina en la asamblea pero el de marquina fue una visión de verdad fue una visión una visión agorera porque después terminó claro porque él dijo ustedes saben que el 7 de octubre va a ganar chávez y de verdad ganó chávez tuvo unas luces lo que más bien es que marquina como es tan mal diputado como todos ellos debería de que hace mejor a eso es una buena pitoniza bueno pudiera dedicarse a eso porque por lo menos esa la pegó al menos arrancó bien nosotros queremos desde el programa surda conducta y con la etiqueta más de chavismo maduro contra guerra económica que ustedes le presten atención al video del señor Carlos Ocariz en donde devela una serie de misterios que nosotros queríamos mostrar así que vamos a ver el siguiente video no se pierda este video que Robert Serra lo va a estar comentando a todas luces hasta la una de la mañana vamos a ver el video el 23 de enero firmamos el acuerdo unitario nosotros queremos decirle a todos los venezolanos que pueden dormir tranquilos que por primera justicia nosotros vamos a respetar ese acuerdo y justamente porque queremos ese acuerdo y creemos en ese acuerdo es que hoy estamos saliendo de aquí a Caracas a todos nuestros Mario Ordañe a todos nuestros Mario Ordañe Mario Ordañe seremos un poco más pedagógicos y menos burlones lo que Carlos Ocariz se refería a un cuarto bate aquel que tiene mejores cualidades en el equipo aquel que empuja las carreras que batea con mayor fuerza y se refería específicamente a Mario Ordañe porque sin duda alguna es un cuarto bate lastimosamente Mario Ordañe milita en el PSU que es ahí donde está el entramado de tal manera gracias gracias por la campaña don Cari pero no nos hace falta Mario va muy bien no nos hacía falta eso gracias por la referencia definitivamente bueno no sé si fue un asus no también por otra parte podríamos presentar una antítesis que ellos relacionan todo con bates y pelotas por ejemplo en el caso de Caprile él tiene una afición muy especial por los peloteros porque desde que el Potro Álvarez es candidato el compañero no ha hecho otra cosa más que descalificarlo imagínate que él hubiese dicho en vez que bueno aquí tenemos a todos nuestros Potro Álvarez cuarto bate en ese caso el Potro Álvarez hubiese podido responderle rápidamente lo que no sabes tú lo que no sabes tú que tienes en la mano que tienes en la mano en la mano en la mano en la en la en la en la en la en la para agradecer a todos los usuarios están desatados con odio y con amor a los bolivarianos nos quieren pero los están alborotados los cuarios están alborotados permiso 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 yo lo vi con esa intención de verdad muchachos pero están alborotados los cuarios pero es que ya va aquí hay un señor que utiliza una cuenta para mí me dice a mí esa señorita no debería andar conmigo ¿no? con un vestido o un guayrupo me dice a mí ¿no? y por aquí hay otro que me está insultando que me está ofreciendo golpe a ti carvajalino no sé qué mire los guapetones de Twitter mire esto es muy sencillo cerrando por Twitter es fácil de verdad ustedes son los ramos de Twitter y por aquí hay un señor que me dice del guayuco mire yo sí me siento orgulloso de mi guayuco claro que sí porque el guayuco era el traje de nuestros aborígenes a mí no me da pena ponerme un guayuco en la próxima semana vamos a hacer reportajes con guayuco bueno eso vamos a discutir en la producción pero a mí sí no me daría pena andar con guayuco yo estoy seguro de mi sexualidad ahora hay otro hay otro que quiere ser presidente y que en la noche bueno él se desata o se empolva la nariz hace otras cosas ah pero a ese si lo apoyan ustedes y lo tienen calladito mira a propósito de todas las cosas nosotros quisiéramos ponchar una imagen pendiente por allá arriba porque se dice que el castrocomunismo está acabando con la iniciativa privada los periódicos vienen diciendo viene hambre pero al día siguiente chillan porque quieren más dólares para importar papel periódico así es ¿no? y estos señores aquí por ejemplo esta noticia inversión publicitaria se multiplica en el nacional es decir le está entrando Lucas repíteme inversión publicitaria se multiplica en el nacional el mismo señor que dice que hay hambre que estamos en una crisis económica pone en su periódico un portafolio de 20 productos en plataformas digitales impresas en la propuesta comercial 2014 que la compañía no es mi editora en el nacional presenta los anunciantes la oferta la oferta es la combinación perfecta pues se adapta a la necesidad de los clientes yo voy a decir algo aparte de que tú le contestes a esta gente que pide dólares que se les aprueban los dólares que se les aprueban los dólares que quieren hacer un paro económico rentable porque no quieren bajar a Santa María no le quieren echar bolas es la palabra no le quieren echar bolas vámonos vámonos a paro pero con la Santa María arriba y vendiendo y con el dólar y con los pasajes hasta el 2014 hasta la semana vendidos vendidos todos los teléfonos de alta tecnología y los pasajes que ya no quedan porque el régimen castrocomunista Robert que ha mejorado la calidad de vida el país está tan jodido que hay más celulares que habitantes en un estudio que Venezuela de verdad lo estaba leyendo yo en Twitter Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde se promedian hasta de dos equipos por cada ciudadano de dos equipos de teléfonos por cada uno de los ciudadanos eso es culpa de un castellín y un teléfonito eso nada más pasa en Uruguay en donde hay como tres millones de personas y hay seis millones de vacas pero mira una cosa que quería decirle si el Estado bueno aparte de que bueno haciendo un poco uso de esa democracia de esa dictablanda bueno no es una dictadura es una dictablanda así es por decirlo de alguna manera le quiere seguir a alguno gente poniéndole publicidad estamos bien jodidos seguiéndole poniéndole publicidad al nacional al nuevo país o algunas cosas yo espero y aspiro que tratemos de buscar nuestros mecanismos ayudar a los consejos a los periódicos comunitarios y a los periódicos nuestros y fortalecer la publicidad nuestra no al periódico el nacional que anda quejándose si en todo caso que además fue este el personaje el tristemente célebre personaje que dijo que tenía que pasar a ser ya que él consideraba que ese tipo de periódicos tenían que pasar a ser ya digitales en la web para disminuir personal pero no para disminuir el tiraje que te parece imagínate fíjate tú él quería disminuir el personal pero no el tiraje y la cantidad de publicidad porque él consideraba que la publicidad si era vital lo que no era importante era tener tantos empleados ni tanta gente sino votar un poco de periodista porque ya era más necesario es que esa es la lógica de esta burguesía parasitaria maximización de ganancia y poca inversión y explotación del hombre por el hombre o sea si tú en vez de tener un periodista para cada noticia ¿por qué no un periodista puede hacer 10 noticias? y así tú me generas la misma cantidad de dividendos pero yo pago menos y se enriquece el capitalista esa es la lógica del capitalismo la lógica de la explotación bueno por ejemplo estos tipos que supuestamente esta misma bancada de los matraqueros de los corruptos fueron los que llevaron a la asamblea nacional no sé si ustedes recuerdan una propuesta de ley de primer empleo y han mamado gallo con esa bendita propuesta hay que decirle al país tú sabes lo que esconde esa propuesta muchachos eso es mano de obra barata ellos lo que quieren es pasantía que el joven haga el trabajo se le pague barato y sin beneficio le salimos al paso con una propuesta revolucionaria donde nosotros creemos que la juventud no solo debe tener acceso al mercado laboral en las condiciones en que ellos proponen que es la mano de obra barata para el capital sino donde el joven tenga acceso a los beneficios a la educación al desarrollo académico a la profesionalización y tenga acceso a la seguridad social que solo puede garantizarle la revolución bolivariana quedaron locos pues se quedaron calladitos con el tema de la demagógica propuesta de primer empleo que llevaban a la asamblea nacional como otras tantas que esconden estos benditos corruptos que hoy tenemos en la asamblea nacional que pretenden gobernar ya estamos casi por culminar y vamos a pasar un video que se lo voy a dedicar en el día de hoy a María Corina Machado que nos acaban de informar que en el Promar estuvo hablando mal en Marquisimeto estuvo hablando muy mal en contra de nosotros cuando yo lo único que hice fue un guiño de ojo contigo en el aeropuerto el día que ella hable bien preocupes imagínate imagínate mira pero bueno yo creo que Fidel cuál es el análisis que tú haces frente a este tema vas a invertir en el nacional no de verdad de verdad que no el guayuco lo puedes ofertar ahí bueno podríamos podríamos todo cualquier forma podríamos podríamos yo de corazón mi mensaje al pueblo señora que me está viendo señor que me está viendo nosotros no podemos ser alcahuete de la guerra económica mire si usted le va a comprar a su hijo unos zapatos de 12 mil bolívares usted está colaborando con los especuladores yo creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de concientización también de protesta de protesta porque tú sabes que hubo una protesta en Argentina Fidel y Mango y Roder y Topocho y el equipo que nos acompaña hoy al cual le pido un aplauso el equipo técnico los muchachos le echan bola mira pero en Argentina hubo una vez no me acuerdo ahorita en qué rubro que hubo una especie de alza de precios desmesurada y los consumidores hicieron una protesta al no comprarle a ellos y ellos se tuvieron que ver en la obligación para poder vender porque igual la lógica del mercado es oferta o demanda de bajar los precios porque había una protesta y eso es lo que también debimos estimular con todas estas leyes económicas el ser crítico del consumidor mira yo te voy a dar simplemente unos elementos que yo encontraba hoy en la reunión que teníamos en San Juan con los equipos políticos del tema económico como la gente lo puede precisar por ejemplo yo no tengo nada contra nadie en lo absoluto en lo personal mientras produzca y cumpla su rol histórico frente a la patria excelente pero no es normal que por ejemplo una empresa que es quien produce la harina escasez de la harina precocida pero no la cerveza por ejemplo pero no la bebida que ellos saben que le genera dividendo por ejemplo hay momentos en que no se encuentra la leche pero hay yogur pero hay derivados de los lácteos porque saben que estarían atacando a los más pequeños con eso o peor aún algunas cadenas de supermercados a quienes les llegan los rubros y cuando se surten los rubros fíjate tú la operación que están aplicando carvajalino ojo a nuestro pueblo ¿qué hacen? habilitan solo una caja entonces de 12 ajá llegó la comida pero de 12 cajas 11 cajeras están en el baño todas están en el baño y solo hay una cajera una cola inmensa y atrás alguno activando en la cola eso es culpa de Maduro culpa de Maduro esta cola es por culpa de Chávez por culpa de Maduro porque tienen una estrategia y frente a eso nuestro pueblo debe tener movilización red alimentaria que hemos desarrollado por ejemplo mi caso simplemente ya para cerrar esta idea nosotros el sábado arrancamos en la zona L el 23 de enero las ferias navideñas con pernil con todos los elementos para las ayacas por favor guárdanos yo voy a vender los elementos de la ayaca para que la compren en 22 el que quiera que la compre a 80 o a 100 pero yo me voy con Mercal para las calles para el 23 de enero para el observatorio a que la gente consiga la ayaca en 22 y consiga el pernil más barato usted verá si lo compra en el capitalismo pero el gobierno de Nicolás Maduro se lo va a llevar hasta la puerta de su casa más barato como la línea blanca entregamos 1200 equipos a mi casa bien equipada y vamos a tener aunque sufran compatriotas una feliz navidad para el pueblo venezolano feliz navidad señores pero bueno así mismo como les decía Robert Serra es así pendiente y vista pendiente y vista con todo eso que está sucediendo pendiente y vista con los especuladores pendiente y vista con los saboteadores que andan por allí generando colas que ponen un cajero hasta en los bancos ojo hasta en los bancos nuestros ojo con eso no se escapan por ahí algunos unos cuantos andan echando vainita bueno nos despedimos por la noche de hoy mañana venimos con todos los hierros mañana venimos nuevamente mañana venimos nuevamente señores así que nos vamos chao gracias Robert Serra gracias Fidel al topocho a todos nos vamos con una canción dedicada a María Corina dedícasela al topocho ay María Corina esto es para ti no 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 ¡Gracias!